Vamos a ver una segunda parte de la entrevista que le hizo Miriam Moreno al fundador de las autodefensas, José Manuel Mireles. Y hoy, hoy vamos a ver, dejamos esta parte porque hace una crítica muy dura, Mireles, a un documental que ganó notoriedad, ganó algunos premios, se estrenó hace un par de años, se llama Tierra de Cárteles, y el doctor Mireles acusa a los productores de haber violado el acuerdo que tuvo con ellos, de que el documental no tendría fines de lucro, además habla de sus relaciones personales con mujeres, en fin, interesante lo que dice José Manuel Mireles. Al salir de prisión José Manuel Mireles finalmente pudo ver el documental Tierra de Cárteles, nominado al Oscar el año pasado, pero su primera impresión fue de enojo. Que lo veo y estoy por los besos, pero no se dan cuenta que yo estoy saliendo de la reja de una casa y están escuchándose los besos todavía. Que no se dan cuenta que todo eso es este, ¿cómo se dice? Editado. Editado. No es una cuenta. ¿Cómo es? Bueno. Denuncia que el documental hizo uso indiscriminado de imágenes no autorizadas por él. Le dije a mi hijo, es que puede estar enojada a nadie, ¿sí? Cabrón está viendo ahí que a mí me gusta. ¿En qué mes naciste? Septiembre. ¿Septiembre? O sea que eres libra. Chudad. ¿Qué sabes tú que las libras son las mejores parejas de los escorpiones? Bueno, me quería filmar hasta haciendo del baño, le dije ahí pues, quedamos y con mi vida privada, nada. Toda la vida él ha tenido mujeres, es su problema de él, las mujeres. Considera el doctor José Manuel Mireles que la producción de Tierra de Cárteles violó el acuerdo de divulgar únicamente el movimiento social, no su vida personal. Porque no es una vida pública, la mía no es una vida pública, mis acciones son públicas, eso sí es muy cierto. Y se hicieron, sin que yo lo pudiera ni siquiera controlar, porque no estaba en mis manos sin pedirlo. Pero sí podía decidir, oye, ¿por qué me sacas lo de mi casa? O ¿por qué sacas los problemas que yo tengo con mi familia? Además, asegura, se incumplió el contrato de difusión sin fines de lucro, por lo que se planea demandar a la producción del documental, que hoy se vende por todas las plataformas de comercialización en el mundo. Le dije, si lo vas a convencer, ponle en el contrato, porque yo tenía que autorizar mi imagen, en primer lugar. De que me vas a dar todas las regalías que ella te pide. No, que todo esto nunca se va a cobrar nada. Lo primero que me entero es que salen todos los pinches cines de la República, y que cobraron la entrada. Entonces ya no fue difusión de un problema social, ya fue negocio. Ayer me dio un mensaje del productor, me urge comunicarme contigo. Dije, no le contesto, ponme su teléfono a mí, porque el día que yo esté preparado con mi abogado, el día vamos a hablar con él, ya te invito un café. Y ese día nos lo vamos a chingar. ¡Viva Mireles! ¡Viva! Ah, qué duras palabras contra la producción hace el doctor Mireles. Buscamos la opinión del director de este documental, de Matthew Heinemann, y nos respondió que actualmente está grabando otro trabajo en Medio Oriente, y que no puede hacer comentarios sobre lo que nos dijo José Manuel Mireles. ¡Viva Mireles!